Los rojinegros del Atlas se trajeron un buen punto en su visita al Estallo de León en partido pendiente de la jornada 1 del clausura 2022. Ángel Mena adelantó a los Esmeraldas al hacer efectivo un tiro penal en el minuto 22 del primer tiempo y Edgar Saldívar emparejó por los rojinegros en el minuto 50 ya en el segundo tiempo. El partido fue bien disputado por ambas escuadras y pese a que por momentos León mantenía el control del balón, los jugadores del equipo campeón supieron controlar al rival y fabricar algunas opciones al frente pese a no contar con sus delanteros titulares. Al final se repartieron los puntos.